¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas chicas! Soy J.A. Bienvenidos una vez más a mi canal. Antes que nada, darles de corazón gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente, tanto sea positivo como negativo. Es obvio que el negativo suele a veces resaltar más que nadie. Lo siento si las cosas que hago no os gustan. Esto lo tomo como un hobbit, no lo tomo como un trabajo. Pero bueno, me alegra que por lo menos la gente sepa apreciar lo que hace. Desde aquí os mando un abrazo y muchas gracias a todos. Y hablemos de un juego que va a llegar el 17 de marzo, ya que Ravenscore, la creadora o distribuidora en este caso, ha anunciado la fecha definitiva de lanzamiento de Kona. La nueva aventura de terror y supervivencia desarrollada por Parabol. No habrá que esperar mucho para encargar el diente, ya que estará disponible a partir del 17 de marzo para las tres consolas disponibles. O sea, Playstation 4, Xbox One y PC. No la considero una consola, pero PC. Kona es un juego envuelto en un halo de misterio e intriga, con un apartado argumental que nos intentará provocar una sensación de hormigueo y un drama inquebrantable, que se desarrolla bajo una tensión constante. Adéntrate, adéntrate, uy, casi no lo digo, en una surrealista cuento interactivo de misterio e investiga la desconcertante inquietud de toda la ciudad. Explora un enorme entorno glaciar nórdico y lucha contra los elementos para sobrevivir. Experimenta el cuento a través de un gran narrador omnisciente, en tercera persona, y vuelve atrás en el tiempo con una apariencia vintage de los años 70. Hay que recalcar que este juego lleva en desarrollo bastante tiempo. Se ha presentado casi hace ya año y medio, dos años, y ya ha tenido falta de dinero para el desarrollo. Al fin, verá la luz. Yo, en lo que he visto del trailer, quizás a lo mejor se le pueda dar una opción. Se le puede dar una opción, sí, verdad. Pero no es un juego de los que dirá, me lo voy a comprar nada más salir. Es un juego que seguramente muchos de nosotros lo van a adquirir pasado el tiempo. Sin más, os dejo con el trailer y vosotros mismos opinad. Muchas gracias a todos. Like si te ha gustado el video. Si no, dislike, que tampoco me parece nada mal. Estás en tu derecho. Besos y abrazos y nos vemos en el próximo Ease. ¡Suscríbete al canal! Carl Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. But things got pretty rough. No, 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 no. Gracias por ver el video.